Muy buenas a todos, mi público latino Amigos, esta vez recibimos en el canal No solo una línea de figuras muy buena Y que me gusta mucho Como lo es la línea de SH Figure Arts De la marca Bandai Sino que también Damos la bienvenida a Dragon Ball Dragon Ball, Dragon Ball Z en este caso El más famoso de los animes Que es, pues que madre mía Willy Que lo conozco yo Que lo conoces tú Que lo conoce tu padre Que lo conoce mi abuela Que lo conoce el señor de la tienda Todo el mundo Por muy random o casual que sea La persona que le preguntes Tiene una idea básica de quién es Goku El tipo del pelo en puntas El tipo de las peleas El tipo güero El tipo que se muere Muy, muy conocido Goku No hace falta decirlo Este personaje icónico de la cultura No solo del anime Sino de la cultura ya Pues cultura básica Goku Este personaje ya reconocido a nivel mundial Básicamente Personaje que nace en el manga de Dragon Ball En 1984 Y que apareció en pantalla por primera vez En febrero de 1986 Con la serie original de Dragon Ball Ya después vendría Dragon Ball Z Dragon Ball GT Y ahora Dragon Ball Super Y vemos a Goku encarnado En uno de los momentos más recordados Que es la primera transformación De Super Saiyajin Durante los 5 minutos mejor cronometrados De la historia del anime Es que Bangelon se queda corto En comparación Y pues comencemos mostrando La caja público latino Vemos Que por este lado aquí pone FH Figurals Son Goku The Super Warrior Awakening O la versión del Super Guerrero Despierta Aquí vemos una bella Ilustración de nuestra figura Aquí el Aquí el sticker de Tamashination La licencia garantizada de Bandai Dragon Ball Z por aquí Unos Kanjis por acá Acá vemos una Una ventana en el lateral Con la misma leyenda El Super Saiyajin despierta Acá parte de la ilustración Que ya vimos Aquí vemos Super Saiyajin Son Goku El Guerrero Despierta Super Model Ilustración de nuestra figura Ahí La articulación de la rodilla El rostro Las manos Esta pose de aquí Abajo Letras en Kanji Precaución Riesgo de asfixia El efecto de Tamashination Del Cargando Poder Y pues Desde atrás de la caja Pues sería todo de esta parte Y pues sería todo Por abajo Más letras Más Kanjis Y otra vez el título de la figura Por arriba una ventanita Y parte de la ilustración De la lateral Y vamos a proseguir A aprirlo Y pues bueno Público Latino Vamos a proseguir A aprirla Aquí tenemos a Navajajan Lista para aprir Ahí está Y pues bueno Estamos aquí compartiendo Con todos ustedes Público Latino La actitud Esta increíble figura Que por cierto Compré aquí en México Así que pueden Arquirirla En distribuidores oficiales Para ver lo que contiene Vamos aquí Vamos a dejar un poco Aquí atrás esto Y vamos a mostrar Que aquí No viene nada más En la caja Más que un pequeño Follito aquí De SH Figurals Son Goku Son Goku Compos Básicamente Las explicaciones De cómo se cambia De cómo se cambia La cara Los puntos de articulación Y Las manitas Y pues ya Público Latino Tiene esta bella figura Desembalada Y pues He de decir Que la línea SH Figurals En su subdivisión Dragon Ball Comenzó en noviembre De 2009 Con picoro Con colores manga Y la línea De figuras Ha seguido Hasta el momento El presente 2017 Y ha incluido Ya casi todos Los personajes De Dragon Ball Z Que ustedes conocen De sobra Y también personajes De la actual serie De animación De Dragon Ball Que es Dragon Ball Super Como es el Dios Tills El Ángel Y Freezer En versión Golden Comencemos Con dos figuras Y pues Vemos que tiene Un rostro Con la boca abierta Un rostro Enojado Manos Para hacer técnicas Manos abiertas También para hacer técnicas Aquí Aquí tenemos Cuatro pares de manos Y la figura Que es Aquí es como viene Embalada Así que Ahora sigamos a Abrir y a mostrar Todo con más detalle Bueno Bueno Publico Latino Ya regresamos Aquí estamos Con nuestra Pecha figura Primeramente Vamos a empezar A mostrar Los accesorios Vemos aquí Que el Grito de batalla Con unas Sejas un poco más Opacas Ojos verdes Grito Vemos el grito Con el Seño fruncido Apretando Los dientes Los ojos Un poco más Separados Vemos Las manos Estas manos Están muy bien Esculpidas Es decir Se sienten Bastante Lisas Y con un detalle Muy bueno Vemos Ahí se alcanza A ver poquito Las uñas O que podría ser El esculpido De las uñas Se ve Bien Un esculpido De las uñas Es un conector Con un bolión Como todos los demás De la línea Tenemos este Que es un poco Como agarrando Tenemos ahí también Una rueda Esculpida De los Detalles De los dedos Todas las falanges Ahí perfectamente Delineadas El comienzo De las falanges Tenemos aquí Otras manos Que también son Aquí tenemos Unas manos Más abiertas Que simulan Como la pose Típica Del kamehameha También muy delineadas Todas las falanges La palma Y por último Unas manos Totalmente abiertas Con la palma Vemos ahí Perfectamente Los cinco dedos Formados Con sus falanges Correspondientes La parte de la palma La parte de atrás De la mano Vemos aquí Muy bonito Y esos serían Los accesorios Que incluye Este ser Y bueno Público latino Ya tenemos A nuestro Super Saiyajin Legendario favorito En pantalla Para el cambio De rostros Ustedes Simplemente Tienen que tomar Su figura Con cuidado Tienen que tomar Su figura Con cuidado Retirar Esta parte De aquí Está ahí En dos postes Tomar el rostro También con cuidado Retirarlo Y poner El que ustedes quieran Ahí en Tiene dos postes Cada rostro Y dos orificios Simplemente Presionan Presionan ahí Que quede bien Y vuelven a colocar El cabello Y listo Ya tienen Su Goku Con expresión Abierto Muy buena idea Hacerlo así Me recuerda Bastante La forma Que tienen De poner Las diademas En los Midplots De los caballeros Del zodiaco Una forma Bastante sutil De hacer el cambio Del nivel Del rostro Sin que se noten Mucho las uniones Con el mismo pelo Y en cuanto A las manos Y bueno Público latino Para remover Las manos Simplemente Hay que Estirar Esta parte Teniendo cuidado Que esta parte De aquí Del bollón De la esferita Se quede Siempre en la muñeca Simplemente Hay que Retirar la parte De aquí Y cambiar La mano Para que ustedes Quieran Simplemente Hay que tomar Esta parte De aquí Y separar Así Simplemente Separan así Y toman La pose Que ustedes Quieran Y la colocan Aquí Colocan aquí Que quede bien Encajada Y que quede Lo más Hundido En la muñeca Que se pueda Con esta parte Y bueno Público latino Aquí vemos Una de las poses Que se puede Representar Con esta figura Y ya con sus manos Y su rostro Intercambiable La pose Del Kamehameha Que ha sido Para Y bueno Público latino Vamos a comenzar Con la articulación De nuestra figura Primero Vamos a empezar Desde la parte De arriba Ahí Tiene articulación Su cabeza Está en un Ball Joint Que permite Girar 360 grados Está un poco Limitado por el cabello Pero no estorba Para nada Su cuello Su cuello También sirve Está articulado Está articulado Un poquito Y se puede ver Que Se mueve Hacia los lados Y hacia arriba Hacia los lados El pecho La cintura Está articulada Gira también Perfectamente Esta parte Del cinturón También está articulada Y gira también El pecho Gira levemente Tiene una articulación Ahí Tiene una doble Articulación De mariposa Que le da Un amplio Rango De movimiento Ahí Y se esconde A la vez Muy bien También se esconde Muy bien Porque Recordemos Bueno Básicamente Vemos Simplemente Que esta figura No tiene ropa Así que No se puede ocultar También Parte de la articulación Como en otras figuras Miren Ahí se ve La articulación De mariposa Tiene una parte Que se mueve Y aparte La del brazo Una cintura Como ya mencioné Se mueve esto Las piernas Tienen un amplio Rango de movimiento Hacia los lados Hacia adelante Hacia atrás Tiene Doble Una doble Brizagra Aquí En la En la Rodilla Tiene una doble Brizagra Aquí en la rodilla Vemos que Se gira Perfectamente Es una articulación Bastante limpia No se No se hacen Cosas exageradas No se nota Prácticamente Nada En su Piecito Tiene articulación En el tobillo A ceros lados Aquí vamos Hacia abajo Un poquito Y hacia arriba Hacia arriba Ligeramente No tanto Articulación En la parte De la punta Del pie Y esa sería Nuestra articulación Vean Vean que detalle Tan bonito De las rodillas Y Con la parte Desgastada Y de la ropa No chocan nada Todo está Perfectamente Bien medido Esa sería La articulación De nuestra figura Nos permite Muchas voces dinámicas Como ya vimos El Kamehameha Y bueno Público Latino Hemos regresado Ahí con nuestro Poderoso Super Saiyajin Y vemos Vamos a mostrar Todos los detalles De pintura Y de esculpido De esta figura La verdad Bandai se ha lucido No desde el principio Porque las primeras Estaban Un poquito Que dejaban a desear Pero ya A partir de ciertas figuras Ya El esculpido Que le pone A sus figuras Es increíble Vean nomás Este pelo De cabello En punta Se siente Al tacto Lícito 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 Del plástico Muy buena calidad También se Orfatea Que es de buena calidad Bueno no de buena calidad Sino simplemente Se orfatea Que es plástico Plástico No es como Otras figuras Que pueden ser Como de Hasbro De Mattel El detalle De pintura Miren aquí Seguir Aquí Pintado naranja En estas franjas De cabello Pintado naranja Aquí En toda esta parte Aquí naranja En las orejas Detalle de esculpido En las orejas El cabello Aquí también En punta Amarillo El detalle En sombreado No sé si se aprecia Bien ahí Pero cuando se va Ocultando Los picos Del cabello Tiene un detalle De pequeñito Sombreado Que le da Un poco más De feeling A la figura Para el cuello Veamos ahí Que está También detallado El pecho Que es Las partes Que creo Que están Mejor detallada No sé Si se aprecia Bien ahí La imagen Pero Vean Ahí todo Todo el detalle Del pecho El sombreado En el abdomen En los bíceps Se ve Muy bien Ahí El de las manos Pues ya lo vimos Más o menos Tiene aquí Sus La típica El bíceps De aquí El El delineado De la parte De aquí Que un pico Que está Sombreado La cinta De la mano Me gusta Bastante Como está Hecha La ropa La ropa Que tiene Tiene su gracia Ser ropa Desgastada No es Simplemente Pintar Todo Toda una parte De naranja Y ponerle Unos relieves Para La camisa Si no está Aquí parte azul Un poquito De sombreado Por aquí Toda la parte De esta rota De la parte de atrás La unión Con la espalda También El cinturón El cinturón Aquí está Más Más Oscurecido Como si Aquí Se quemara O se dañara Por el impacto De algún ataque Todo muy bien Detallado Aquí La parte naranja Los piquitos La ropa La ropa Aquí El Posterior De nuestro héroe Está también Detallado Las rayas Las marcas Del pantalón Algo que me fascina De esta figura Es el detalle De la Ropa Del pantalón Miren Aquí Se ha Prácticamente Roto Lo vemos Los salientes Del Poco de la ropa Aquí vemos Esta parte Está más oscurecita No sé Si se llega A apreciar bien Pero está Más oscurecida Como si aquí Recibiera daño También Aquí está Esta parte Aquí está Abierta También El pie Básicamente Es la bota Típica De Dragon Ball No tiene Más Aquí también O sea Ambas piernas Son diferentes Y Está más abierto De la parte Del muslo Y Más Recortada De esta parte De arriba Aquí se ve Perfectamente No está rota De en medio Como esta Aquí también Se ve más oscuro Como si fuera Por si fuera Por dar patadas A cada rato Es una figura Muy detallada Como ya dije Bandai En esta línea De SH Figural Ha puesto Ha mejorado Bastante Si ustedes Comparan Por ejemplo Las primeras figuras De Naruto El primer Naruto Que salió Al nuevo Naruto Que tenemos ahora Si se ve bastante La diferencia Goku también Ha mejorado Un poco Esta figura De Battle Damage O del Super Saiyajin Pues No podría ser A menos Es un momento Espectacular Me sorprende Que Me alegra Mejor dicho Que sea una figura No muy cara Y que también Sea fácil De conseguir Me fascinó No pude Prácticamente No pude dejar Pasar la oportunidad Goku es De mis personajes Favoritos No el favorito Obviamente Habiendo tantos Personajes Tantas historias Va quedando Un poco relegado Pero si El héroe De la infancia De todos Los presentes Yo diría Todos queríamos Ser como Goku Queríamos ser Como Super Saiyajin Para enojarnos Super Saiyajin Goku Y pues Esta figura Retrata muy bien Es una batalla Como ya dije La batalla Mejor cronometrada Del anime Pueden también Ponerlo en otras poses Que En las que Goku Haga terminado De esta forma Tenemos aquí Su palma Lanzando un ataque Vemos Un gran detalle En esta figura Un gran cariño Me alegra Que van a sacar Buenas figuras De Dragon Ball Porque Bueno Si Es cierto Que Dragon Ball Siempre tiene figuras Y todo Pero Que pues Que fueran sencillas O fáciles De De conseguir Pues no lo eran tanto Algunas de ellas Eran más caras De lo que realmente Ofrecían Y Yo pienso que Esta línea Es Hfiguras Al estar totalmente Articulada Que A mi siempre me fascinan Las figuras articuladas Casi no me gustan Las estatuas Que es Algo que abunda Mucho en el mundo Del anime Bueno Las figuras también Pero Yo he visto Más Estatuas En los Recuerdos Que he hecho Y pues Estas figuras Que están Totalmente Articuladas Y que Nos ofrecen Un detalle Y una Viabilidad Hacia Al modelo De Animación Pues me encanta Básicamente Yo la recomiendo Si la recomiendo Como ya dije Bandai distribuye Aquí a México Así que ustedes Pueden llegar A conseguirles Cuestión de que Se metan A la página De Bandai México O a la Distribuidora Autorizada O a algunas De las tiendas De su localidad Seguro Es altamente Probable Que manejen A Bandai Y más A estas figuras De Dragon Ball Que Ya sabemos Que Dragon Ball Siempre estaba aquí En México Es un Ícono de México Y Con la llegada De Dragon Ball Super Mucha gente Se ha vuelto A reenganchar Pogucú Y ha empezado A generar Ese deseo Por figuras O por cosas De Dragon Ball Y básicamente Bandai supo Por echarlo muy bien Y nos trajo A este Bello Bella línea De SH Figurars Como no podría ser A menos Bueno Público Latino Yo ya me despido No me puedo ir Antes Sin recordarles Que Comenten Denle like A este video Suscríbanse Me siguen En mis redes sociales En Twitter Como Arroba El Doctor 45 En mi página De Facebook También como El Doctor 45 Activen La La campanita De Las notificaciones Aquí en Youtube Para no perderse Ningún video Suscríbanse Y levanten Todas las manos Para darle Su energía A Goku Que necesitamos Ser una Genki-Dama Para despedirnos Hacer una Genki-Dama Y derrotar A los malos Público Latino Me despido Hasta la próxima A los malos